Hola que tal amigos como están espero que estén muy muy bien nos encontramos en un nuevo vídeo en esta ocasión estamos aquí en el estado de yucatán municipio de acanque específicamente estoy aquí en el centro de acanque hay construcciones históricas como también sitios arqueológicos así que comencemos con este vídeo acanque es uno de los 106 municipios que conforma el bellísimo estado de yucatán se ubica a 30 kilómetros al sureste de la capital mérida que le parece a can que es un pueblo muy bonito es un pueblo que hay muchas cosas para comprar como ropa, zapatos, artesanías y muy buena la comida más el panucho es muy bueno el panucho es comida como regional ajá y esas son comidas regionales o sea la gastronomía regional por así decirlo y este pues es muy bonito el pueblito muy tranquilo me gusta y muy tranquilo y me gusta venir siempre aquí yo vengo a comprar siempre venimos a comprar aquí muy bien entonces pues a seguir disfrutando de este bello pueblo que es municipio de acanque aquí me encuentro a un costado del sitio arqueológico de acanque se le llama la pirámide de los mascarones es un centro arqueológico que usted puede visitar cuando venga a este bonito lugar lo más atractivo de este vestigio maya son los mascarones la cual es una cabeza adornada modificada y rodeada de elementos simbólicos que guardan la relación con el dios solar K'inix Ajao según la cultura maya una de las curiosidades sobre el nombre de este lugar es que acanque se escribe con C a lo último y no con Q y este nombre en lengua maya significa bramido o gemido de venado es por eso que vemos algunas figuras de venados en los parques de aquí del centro histórico de este municipio amigos que les pareció este bonito lugar de Yucatán ya lo habían conocido déjalo en los comentarios nos estamos viendo en una próxima edición bye bye que nos vemos en el próximo video la próxima edición 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 Gracias.